Así que seamos claros de algo ahorita mismo. Superman y yo somos los superhéroes más fuertes de este tiempo. ¡Sí! ¡Eso es todo, amigo! ¡Genial! Bueno, de hecho, yo soy más fuerte que Superman. Pero bueno, hay que mencionar al Superman porque tú sabes. Sí, hombre, tú eres más poderoso que Superman porque no sé, no sé por qué, pero de repente como que ya no me cae bien Superman. ¿Y por qué será eso? ¿Será porque es más veloz que tú? ¿Qué? No puede ser. Bueno, la verdad, yo soy más veloz que Superman. Y para ser honesto, nunca he corrido estando así. Nunca lo he intentado, pero no lo necesito porque ya sé que soy más veloz que Superman. Y tengo el mejor traje, el mejor rostro, la mejor voz... ¡Ey! ¿Pero qué es eso? ¡Wow! Ese fue uno de los aterrizajes más buenos que he visto. Hola, muchachos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Es la Capitán Marvel? Gracias por no olvidar el pronunciar mi nombre así. Soy la única y original y todos los demás son copias. Oh, wow. Muy arrogante. Así que... ¿Qué haces aquí? Bueno, desde que soy nueva por estos rumbos, decidí embajar y saludar a la gente. Soy la Capitana Marvel. Sí, he escuchado de ti. Oh, ¿en serio? Sí, de que tú eres la más poderosa del universo cinematográfico de Marvel. Oh, de eso. Bueno, entonces, pensé que hablábamos de la actriz. Oye, pero tú estabas diciendo que tú eres el más poderoso. Bueno, la verdad es de que es la más poderosa, pero sólo de Marvel. Para ser honesta, no sólo de Marvel, sino de la universo de Star Wars, el universo del Parque Jurásico, el universo de Mad Max, el universo de DC Comics... Hey, 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 espera un minuto, muchacha. De DC, yo soy el más poderoso. ¡Y Superman! Sí, sí, claro, Superman. Así que no hay de qué debatir porque yo soy la gran cosa de DC. Y porque no me gusta discutir con gente terca que no saben lo que dicen porque piensan de que saben lo que dicen. Oigan, ¿qué tal una pequeña competencia? Y así sabremos quién en realidad es el más poderoso. Me temo de que ella teme saber que en realidad yo soy el mejor. Y una cara de vergüenza... Ok, hagámoslo. ...podrá... Y sí, acepto tu desafío. Pero espero que pienses bien en lo que te estás metiendo o si no, desearás no haber despertado esta mañana. Bueno, así que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Golpear unos villanos? Oh, no, eso no. Todos pueden golpear un villano. Lo que yo estaba pensando era... ¡Lagartijas! Sí, lagartijas. Sí. Muy bien, ¿pero cómo? ¿Regulares o...? Oh, para ti, babe, regulares. Para mí, bueno, con una mano. Oh, eso sí suena muy bien. Haré un billón de esos primero. ¿Ah, sí? Bueno, yo haré dos billones, pero con la punta de mis dedos. Ouch, eso se ve doloroso y placentero a la misma vez. Basta de juegos. Yo los haré sin manos, pero con solo mis dedos de los pies. ¿Qué? ¿Pero cómo es eso tan posible? Ey, tengo otra buena idea. ¿Qué tal si mejor hacemos competencia de carreras? Y como yo soy el más veloz corriendo, ustedes averiguarán quién es más veloz volando. ¿En serio, amigo? ¿Todavía tienes dudas de mí? Hagámoslo ya. ¡Claro que sí! ¡Basta de hablar de Díaz! ¡Basta de hablar de Díaz! ¡Hey! ¿A dónde se fue? ¿Pero por qué te regresaste? ¡Hola! Hasta que finalmente llegaste. ¿Qué? ¡Sí, hombre! Ella ganó la carrera y en su camino de regreso nos trajo a todos tacos, pizzas... Es cierto. También te traje comida para ti, pero creo que ya se enfrío. Pero yo, yo, y luego tú, y yo, pero es que, ¿por qué? ¿Cómo? Tengo otra buena idea para la competencia. Ahora, ¿qué tal si... ¡Levantar pesas! Levantar pesas, perfecto. Ah, vaya, eso está mucho mejor. ¿Qué quieres que levante? ¿Qué tal un millón de toneladas? Nada mal, nada mal. ¿Qué tal mejor un millón de toneladas encima de tu millón de toneladas? ¿Qué tal mejor dos tanos a la vez? Mejor aún. Toda la gente que solía hablarme, pero ahora ya no. Porque nunca les importé y ahora ya no me importan tampoco. Así que mejor que se mueran solos. Oh, por Dios. Eso se oyó más como una sesión de terapia. ¿Sabes qué? Ahorita voy a... Solo denme un segundo. Hola, esto solo tomará unos momentos. Digo, Ramshamrigaswapintike. Hola, esto solo tomará unos momentos. Oye, ¿cuándo salía esa película que todos están hablando? Hoy. Oh, es cierto. Es hoy. Debemos ir entonces. ¿Vamos? Sí, vamos. ¡Hey, oigan! ¿A dónde van? Aún no acabamos. No es justo. Digo, los dos somos fuertes, pero... Diferentes en una forma única. ¡Hey! Odia las competencias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.